Hola, buenos días. ¿Qué has soñado de hoy? Nada, nunca he sueñado nada, casi nunca. ¿Nunca desde que eres pequeño? ¿Toda la vida sin sueñar? A ver, algún sueño he tenido, pero tampoco erótico solo. ¿Y frío? ¿Eres de frío o calor? Frío, pero tampoco demasiado, porque hay que salir de casa. ¿En la playa, cuando sales del agua, vas corriendo a la ducha a quitarte la sal o dejas que la naturaleza siga su curso? Piscina en casa, piscinita. Descríbete en menos de 15 segundos. Tengo ego, me gusta el éxito y soy bastante introvertido. ¿Cuál es tu peor hábito? El desorden. ¿Y el mejor? O sea, desorden, desordenar cosas y el mejor es el orden en cuanto a vida. Tengo buen horario, etc, etc, buen horario. ¿Cuál es tu super heroína favorita? Luz estelar, 100%. ¿Qué sería para ti una vida sin gaming? Solamente una vida de música. Solamente estaría ganándome la vida… Bueno, seguramente no me la estaría ganando, estaría en la música un poco jodido. ¿Eres de los que se ponen nerviosos en el late game? Depende. Normalmente no, pero si es un torneo muy importante, me pondría nervioso, pero no me afectaría. ¿Cuál es el rumor más extraño que has escuchado de ti mismo? ¿El rumor más extraño que he escuchado de mí mismo? Es que no había ninguno, así que… Es que a ver, tampoco se puede decir en la cámara. ¿Qué consejo le darías a tuyo del futuro? Ir con más cuidado a nivel rollo profesional. O sea, ir con cuidado con quién hablas, cómo hablas, lo que dices, lo que no, ¿sabes? ¿Y cuál es el mejor consejo que has recibido nunca? Que el trabajo duro siempre se paga. O sea, si trabajas mucho, al final siempre tienes sus frutos. ¿Cómo se llama tu barrio? ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Es que he vivido en muchos barrios, pero el último que viví era en Barcelona, Francesc Macià se llama, y no sé, me gustaba que era el centro, había un huevo de gente, había discotecas cerca, había bares, había de todo. O sea, nada hostia. Hola, Jobeb. Sí. ¿Qué haces? Nada. Me gustan los dinosaurios. Si pudieras diseñar una prenda de vestir, ¿cuál sería? Pantalones. Diseñaría pantalones muy cebones, aunque a todo el mundo le gustan las sudaderas. ¿Qué es lo que tienes ahí detrás? Esto. ¿Qué es esto? Hostia, es el Grefg, tú. Ya, no estaba. La skin de Grefg. Que nos la mandó. Muy guapo, ¿eh? Mirad qué abdominales. ¿Jugarías algún deporte profesionalmente? Yo creo que sí. A ver, si pudiera elegir rollos soñar, yo creo que elegiría fútbol americano, pero obviamente no podría porque pesó 20 kilos mojado, así que se complica un poco. ¿Le podéis preguntar a Pepe dónde está tu gorro de adidas? Pepe, ¿dónde está mi gorro de adidas? En Coruña. En Coruña. Ah, lo trajo. No lo buscas, no lo traes. ¿Jugaste al tenis? Sí. ¿Revés a una o dos manos? A una. Y fui muy bueno, de hecho tengo vídeos. Mi padre fue muy bueno también. Esa mucha gente no lo sabe, es buena pregunta. Yo tenista. ¿Tienes algún talento oculto, aparte del tenis, que nadie conoce? La música. Si le preguntara a tu mejor amigo cómo eres, ¿qué me diría? Uf, es que hace mucho que no los veo. Por la época que me conocían, pues me dirían que soy un viciado de los juegos. Soy un psicópata de los juegos. ¿Tienes alguna raza de perro favorita? Pastor Alemania, creo. Si me dices el nombre de una ópera clásica, me voy ahora mismo de aquí. ¿De una ópera clásica? Hostia, ni idea. Ni idea, no tengo ni idea. Pues lo siento, me tengo que quedar. No pasa nada, me está cundiendo. Ya nos has dicho que es tu hobby favorito, por así decirlo, pero ¿sueles escuchar mucha música? Muchísimo. De hecho, Twitch los voy a matar porque han puesto lo del copyright y me estoy muriendo por dentro últimamente. ¿Y alguna en especial? Ahora mismo un trappero italiano que se llama Capo Plaza. Me está cundiendo muchísimo. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a abrir los PCs porque es que quiero estremear y aquí me estáis haciendo un poco perder el tiempo. ¿Tego Calderón o Bad Bunny? Ninguno de los dos. ¿Z Tangana o Young Beef? Los dos me caen mal. ¿Sigues diciendo LOL? Que va, nunca lo he dicho. ¿El último regalo que has hecho? No sé si considero un regalo, pero ir a ver a mi novia por su cumpleaños. ¿Y el último regalo que te han hecho? Mi novia, un dibujo. ¿Qué ha cambiado desde que te uniste a Eretix? De hecho, me ha cambiado mucho la forma de ver la vida para mí. Para el nivel de lo que quiero en un futuro y cómo valoro las cosas que tengo, el dinero, etcétera, etcétera. Ahora me la suda todo. ¿Del 1 al 10 cuánto roncas? Uf, habría que preguntarle a personas con las que he dormido. Voy a por un cable, me falta un cable, chicos. Pero no sé, un 6. A veces. ¿Volverías a mudarte a la mansión con tus compañeros? Ah, sí, pero al igual no con Eretix. Al igual me mudaría en una casa con mis amigos, pero solo para nosotros, ¿sabéis? ¿Cuál es tu mejor recuerdo en esta casa? El día que llegamos. Fue como muy... cambiar la vida. ¡Method! ¡Hola! ¡Dame el cablech! ¡Hola! Me falta el USB. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Gatos a favor o en contra? Soy alérgico, pero muy a favor. Me encantan. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Lo que menos me gusta? Eh, yo diría que… Ser reconocido. Aunque a mucha gente le pueda parecer guay, no me gusta que me paren por la calle o cuando estás con tu familia comiendo y te interrumpo a un chavalín. O sea, me gusta porque vives de ello, pero no… No sé, no me… ¿Sabes? Es raro. Si tuvieras que cambiarte el nick, ¿cuál te pondrías? El que tenía antes, que era Crown, Corona en inglés. ¿En qué momento decidiste dedicarte full time a…? Ah, la primera vez que jugué a un torneo presencial, que fue en California en 2018, que gané 12.000 dólares. ¿Y tuviste que dejar algo de lado para hacer tus sueños realidad? La universidad, pasar mucho tiempo con la familia y con amigos. Lo dejé todo de lado, en ese aspecto. ¿Y en quién te fijaste? ¿Cuándo empezaste? En Tefue. ¿En nadie más? Zayt y Tefue eran mis referentes. Bueno, y a día de hoy aún lo son, aunque ninguno de los dos ya juega a Fortnite. ¿Y cambiarías algo de tu carrera hasta ahora? Eh… no, me da igual, en verdad. Es que si me he llegado aquí haciendo eso, pues estoy contento. ¿Competición profesional o creación de contenidos? Depende del juego, pero en general, competición profesional. ¿Sólo te dejan comer una cosa durante el resto de tu vida? Pizza. Pizza con espaguetis por encima. Pizza de espaguetis, así como es pasta y pizza. Nada, respuesta impresionante. Esta pregunta es en parte especial para ti, pero vamos, se puede aplicar a muchos en el club. ¿Recuerdas tu look más hortera? ¿Mi look? Muchos. Es que un día voy con un chándal del PSG todo rosa y otro día voy con un traje de colorines que parece que se me ha caído en un bote de pintura. No lo sé. ¿Qué es lo que más echas de menos de antes de la pandemia? Ir de fiesta con todos los dos chavales. ¿Os ha afectado mucho? Muchísimo. Creo que estos dos años o año, porque la pandemia durará mucho, hubiesen sido los mejores de nuestra vida si no fuera por el COVID. En cuanto a redes sociales, ¿tienes alguna red favorita? ¿Favorita? Yo creo que Instagram. Me gusta mucho. Instagram y Twitch son las que me gustan más. ¿Y qué relación tienes con tus fans? De hecho, me gustan mucho mis fans porque suelen ser bastante maduros. Todos tienen de 16 a 21 años y me gusta la relación porque es como muy de… Teenagers, como muy… No sé, de nuestras edades. Hola, Pepa. ¿Qué haces? Pues esperaros. Y buscar mi gorro, que te veo quieto. No, no, nos estoy esperando. ¿Ah, sí? ¿Mi gorro? Pues que no lo encuentro. Tiene que estar por algún lado. ¡Qué mal! Por aquí tiene que estar. ¡Qué mal! Te voy a robar un gorro, entonces. No, tiene que estar, tío. ¿Cuál es tu mejor recuerdo con uno de tus fans? ¿Con mis fans? Mejor recuerdo. No sabría qué decirte. O sea, con mis fans… Yo diría que Nueva York, al fin y al cabo. Creo que que me reconoció esa gente andando por Nueva York… Que me reconozcan por Madrid, vale, ¿sabes? Pero por Nueva York… Me quedaba flipando. Entonces, yo diría que ese es mi mejor recuerdo. ¿Recuerdas cuál es la primera pregunta que te he hecho? La primera pregunta que me he hecho… Lo de… Me acuerdo. La primera pregunta que me has hecho era… ¿Qué he soñado hoy? ¿Y qué has soñado hoy? Nada. Nunca he soñado nada. Perfecto, pues nada. Ya te dejo libre. Vete a tu setup. Perfecto. Adiós. Me voy. Que os den. Adiós. ¡Pero no me sigas grabando! Que quiero ir tranquilo. Adiós. Adiós. Adiós.